Ven a tu lugar de reposo, Dios, con fortaleza y poder. Los que solo justificados hemos de cantar con gozo. Tú has escogido acción como tu habitación. Vamos pronto corriendo hacia el monte de Dios. Voz de la humanidad, llego a la salvación. A danzar, a cantar y su nombre alabar. Postuémonos ante la gloria de Dios. La gloria de Dios. Hiciste un pacto con Abraham. Tu cumplido mantendrás. En tu tron en Jerusalén. Fiste el cordero pascual. Tú has escogido acción, tu glorificación. Vamos pronto corriendo hacia el monte de Dios. Voz de la humanidad, llego a la salvación. A danzar, a cantar y su nombre alabar. Postuémonos ante la gloria de Dios. ¡Vamos pronto! 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 Ante la gloria, postrémonos ante la gloria, postrémonos ante la gloria de Dios. Ante la gloria, postrémonos ante la gloria, postrémonos ante la gloria. Ante la gloria, postrémonos ante la gloria, postrémonos ante la gloria. 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 ¡Suscríbete al canal!